El Poder Judicial informó que el décimo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite el recurso de Aves Corpus presentado por cuatro oficiales en retiro de la Marina de Guerra del Perú para anular la designación de Guido Eguido como presidente del Consejo de Ministros por la investigación en su contra por presunta apología al terrorismo. Corríjame, señor Guido Bellidos, si Edith Lagos no fue una sanguinaria dirigente de Sendero Luminoso. Corríjame, por favor, si estoy mal, que Edith Lagos formó parte de los inicios de Sendero Luminoso. A ver, a ver, en primer lugar, ha sido una sanguinaria, yo no sabía que era una sanguinaria, en primer lugar. El recurso, suscrito por Luis Fernando Canevaro, Edmundo Rodríguez y Víctor Hugo Sarria, busca también dejar sin efecto la designación del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo y ver a Antenor Maravío Larte. Usted, Guido Bellido, ¿se ratifica dándole el homenaje que le dio en junio de 2017 a Edith Lagos? Es una expresión asumiendo el derecho que tiene todo peruano de expresar. Se ratifica, la homenajea. El juzgado admitió a trámite el recurso debido a que habría una amenaza a su integridad y a su libertad personal con la designación de ambos integrantes del gabinete ministerial. El mismo que a la letra dice, se resuelve admitir a trámite la presente demanda constitucional de habeas corpus a favor de los agentes policiales y de las fuerzas armadas por amenaza a su integridad y libertad personal y la dirige contra el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Antenor Maraví Olarte.